En alerta y sin dormir, así se encuentran los habitantes del barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, por cuenta de los llamados prueba llaves. Como a eso de las 7 y 45 de la noche, esos dos tipos salieron de aquí, de esta esquina, eran dos tipos. Y subieron por acá, metieron llave aquí en esta casa, estuvieron tarjeteando y no pudieron abrir. Tal y como se observa en el video, los delincuentes unas casas más adelante lograron su objetivo e ingresaron a la fuerza a una vivienda del sector. Y arriba dañaron la chapa, la puerta de arriba, y se llevaron el televisor. Bueno, igual pues gracias a Dios el televisor no más, donde se llevan un equipo, hay uno que vale 12 millones no más. Habitantes del barrio El Remanso aseguran que este tipo de hurtos en la zona se han convertido en el pan de cada día. Aquí es de día, de noche. Hace la semana pasada, la señora de la Casa Verde, a las 5 de la mañana había también dos tipos metiendo llaves a la casa. Advierten que los constantes problemas de inseguridad por el que afirman están atravesando, se debe a la poca presencia de la policía. La falta de que ustedes le colaboren a uno, que vea a un policía uno tarde de la noche o algo aquí, no. Estamos muy descuidados en eso. Aunque el delito en la localidad ha tenido una reducción del 18%, durante el 2023 se reportaron 270 casos relacionados con hurto a residencias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.